Dentro de la sesión ordinaria que acordamos celebrarla en uno de los cuarteles del partido de Bragado, esta vez fue Olascoaga, abordamos uno de los proyectos que estaban en el orden del día, que era un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical, donde establecía de qué manera se debía gastar ese dinero que ingresa al municipio por fondo educativo, que van a ser, como he dicho en otras oportunidades, 7 millones aproximadamente en el año, para que sean destinados infraestructura escolar, o sea, la cuestión de edificios escolares que necesiten algún tipo de reforma de ampliación edilicia, para becas a estudiantes universitarios y terciarios, y también para el caso puntual de emergencia en el transporte escolar. No para que el municipio se haga cargo de todo el costo del transporte escolar, porque como sabemos eso es una función indelegable y renunciable del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero sí para que se tenga en cuenta un pequeño monto, por lo menos, una pequeña ayuda, colaboración y sostenimiento para cuando se producen situaciones de emergencia en el transporte escolar, como realmente estamos viviendo en estos días, o sea, sabemos que es el primero de julio, realmente los transportistas no están prestando el servicio, y eso afecta a chicos que son del partido de Bragado, o sea, por más de que la responsabilidad sea del gobernador, el chico que no va a la escuela es del partido de Bragado, es de otro municipio. Entonces, bueno, para eso es que consideramos como el fondo es un fondo educativo, creemos que no deben ser utilizados para otros fines, sino con finalidades educativas, como mencioné. Bueno, ustedes presentaron esto, y qué respuestas tuvieron, hubo debate, qué se resolvió allí, qué dijo el oficialismo al respecto, ¿no? Sí, bueno, por supuesto hubo debate, y de parte de la bancada del Frente para la Victoria se manifestó que el intendente lo eligió a la población con más del 50% de los votos, y entonces le da legitimidad para utilizar estos recursos de la manera que él lo considere, cosa que nosotros lo compartimos en algún punto, porque es cierto que él es el que está gobernando y que tiene la atribución de ser la máxima autoridad administrativa de Bragado, pero creemos que también nosotros como concejales podemos presentar propuestas que era, te digo, la verdad, Diego, era bastante abierto, o sea, porque no le poníamos qué monto debía destinar, para qué cosa, o sea, la finalidad era cuestiones educativas, como las que mencioné, pero tampoco es que no le dejábamos margen de maniobra al intendente. Y bueno, entonces en ese marco, entre que el oficialismo dice que nosotros no le podemos indicar absolutamente nada al intendente, y nosotros como oposición, que creemos que nuestra función es controlarlo, pero también acercar ideas y propuestas, ahí se centró el debate, y bueno, y de parte de la bancada oficialista, con los votos que tienen de mayoría, impidieron que se apruebe el proyecto, más una abstención, que fue el concejal de la línea de Sergio Massa, de Fernando de Belacua, que se abstuvo, y no votó ni a favor ni en contra, y por lo tanto eso facilitó la desaprobación por parte del oficialismo.